Yo tengo un tema que hice con Ricardo Arjona, que salió con Orto Artista. Realmente, sí han escuchado mis canciones, pero no saben que son mías. La cantante Elizabeth Mesa se presentará el próximo 4 de septiembre en el Lunario Capitalino para presentar Original, un proyecto donde por primera vez incluye canciones de su propia autoría. Yo creo que todo tiene un proceso. Yo creo que yo siempre fui, siempre quise ser intérprete. Me gusta el oficio de cantar. Pero bueno, yo creo que ya era el tiempo, ya me tocaba ser más creativa en ese sentido. Y decidí hacer Original, que así se llama el show, precisamente por eso, porque quería mostrarme. Casi ves como pararte desnuda, ¿no? Te desnudas tu alma, desnudas todo lo que eres y lo muestras. Yo creo que mucho había de miedo, tal vez, de mostrarme tal cual soy. No lo sé, pero yo creo que hoy es el momento y lo vamos a hacer en un lugar fabuloso. Lunario siempre ha sido muy cobijador para mis cosas. Y bueno, era el lugar indicado. ¿Cómo defines el jazz vocal? El jazz en sí, el jazz vocal, es una manera de decir las cosas. Eso es lo que es. El jazz instrumental es otra cosa, pero el jazz vocal es eso. Es una manera específica, un fraseo específico. Entonces yo creo que, siendo yo tan ecléctica, estoy exactamente en el tiempo que me correspondía. Porque me gustan muchas cosas, pero mucha gente piensa que a todo le tiras y no le das a nadie. Y no es así. Eso es parte del crecimiento. Como cantante, como cantante, como autora. Y yo creo que esto ha sido muy bueno para mí. Siempre estuve interesada en crear. Y yo siempre creo que cuando tú eres creativo, las cosas se ponen a donde tienen que estar. En este proyecto original, yo hice las cosas al revés. Normalmente empiezas a sonar tus canciones y a ver cómo la gente reacciona con las canciones. Yo lo hice al revés. Yo empecé sonando las canciones y después grabando el disco. Voy a ver qué es lo que funciona y lo que no, pero de un trancazo, por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me gusta mucho la reacción de la gente. Yo siempre quiero ver cómo reacciona la gente. Cuando antes me daba mucho miedo la reacción de la gente, ahora no. Ahora me crea cierta, no sé, curiosidad. Me da mucha curiosidad. Entonces, están acostumbrados a escucharme cantando jazz o con una big band o con un cuarteto. ¿Me entiendes? Y de pronto van a ser solo canciones mías. Entonces, está muy curioso. ¿Qué viene después de original? Estoy con un disco que hice con el Maestro Manzanero hace unos años. Y que finalmente las cosas salen cuando tienen que salir. El disco está hecho hace cuatro años y por X o por Z no pudo haber salido. Entonces, terminando original, me voy directo a promover este disco, que es un disco maravilloso, maravilloso, con canciones muy lindas. Tres temas inéditos del Maestro Manzanero. Dos duetos con él, un dueto con un guitarrista que a mí de verdad me encanta, que se llama Luis Salinas de Argentina. Un dueto, él con su guitarra y cantando en dueto. La verdad está maravilloso. Y me siento muy halagada y muy feliz de que finalmente se desatoró donde estaba y que seguimos. Entonces, si te fijas, hago original, lo voy sonando, sacamos este maravilloso disco que se va a llamar Amanecer, como la canción del Maestro Manzanero. Y después grabamos original y después ya venimos a contar otra vez. ¿Cuáles son tus tres canciones favoritas? Bueno, hay muchas canciones que me gustan. Hay una canción que se llama Round Midnight, que es un tema que escribió de los dios Monk. Hay una canción que escribió Billy Joel que me encanta también, que se llama New York State of Mind. Cada una por razones diferentes. Y hay un tema del Maestro Sabe Marroquín que se llama Nocturnal. Ella fue Elizabeth Mesa y esto fue Después de Horas. ¡Gracias!